No soy un viejo, no soy un joven, creo que estoy como en la mitad de todo, tengo 36 años, casi 37, obviamente yo nací sin nada de tecnología, he ido aprendiendo o conforme fui creciendo me fui un papá de todo, te puedo decir que yo todavía hasta ese taller estaba como medio renuente a esta parte de promoverme por medio de redes sociales, a pesar de que he visto el éxito en el Oye, obviamente, que es el de primera mano, pero en otros rubros, en otras industrias, gente cercana ha tenido mucho éxito en el Facebook, no específicamente, sin embargo como que me... le rehúye un poco por el asunto de no poder o no creer tener tiempo para dedicarme a desarrollarlo. Entonces, la verdad, lo único que hace falta o lo que aprendí en el taller que me hace falta es enfocarme, o sea, dedicarme a desarrollar bien la plataforma o las plataformas que yo desee y precisamente con la frase que maneja o la idea que maneja él hoy, que es el manejarlo en 360 grados, es decir, tu Twitter, tu Face, el blog, que de hecho yo siento que los blogs van un poco de salida, pero bueno, para fines de esta situación funciona. Se me hace una buena forma de quizás sí enfocarle un tiempo a todo lo que produce, se necesita enfocar tiempo, pero que puedes llegar a muchas más personas que dedicándole tiempo a hacer llamadas o dedicándole tiempo a visitar, ¿no? O sea, aquí no hay fronteras, aquí te puede ver alguien en La Paz y puedes tener una cita vía Skype y todo muy bien. Entonces, eso es lo que me dio sobre todo, a romper paradigmas que yo traía. Curiosamente, alguien que trae iPhone, que trae iPad, que trae computadora, que he hecho entrevistas en Skype, las redes sociales me causaban ahí conflicto, me ayudó a quitarme ese paradigma. Si damos algo de valor a las personas en donde sientan que entrar a mi página es un plus en la vida, o sea, no porque van a encontrar un seguro de vida, un seguro de ahorro, no, o sea, un dato interesante, un consejo que pueda funcionar, que además lo pueda sustentar con una buena fuente, pues bueno, todo tiene sentido, ¿no? Entonces ahora lo que hago es eso, tratar de fijarme, sobre todo en páginas de negocio o en páginas donde alguien se está promoviendo para ofrecer algo, no tanto su perfil personal, qué tipo de contenido tienen, cómo lo manejan, las imágenes y las imágenes con el discurso empata y qué tan agradable o qué tan agresivo o qué tan intrascendente puede ser a mis ojos. Esto nos puede abrir un buen canal como para, lo mismo que te decía, llegar a más personas con menos esfuerzo, quizá de 100 personas que toque a 2 le interesan, pero bueno, pues son 2 personas que llegué sin salir de la casa o de la oficina, ¿no? Eso en la parte de la prospección. Y en la parte del seguimiento al cliente, ya lo hacía, ya lo venía haciendo un poco, finalmente muchos de mis clientes son amigos y a veces compartimos cosas que no tienen nada que ver, pero a veces les comparto consejos de ahorro, consejos de finanzas, qué pasa en el mercado, cómo viene el dólar, no sé, ese tipo de cosas que funciona tener a la mano, ¿no? Entonces, pues me ayuda a enfocarme más a ese servicio post-venta. Pues te digo, fue una grata sorpresa porque yo ya había escuchado de Eloy muchas veces, yo pensé que era alguien como más joven, quizá, la verdad es que no es un niño, no es un viejo, pero no es un niño, y lo que me deja es que, pues no hay edad límite ni hay máximas tampoco para ni mínima ni máxima como para empezar a desarrollar estas herramientas, ¿no? Entonces nos dejó muy buenas herramientas, o me dejó muy buenas herramientas, muy buenos consejos, buenas prácticas, o sea, para llevar a cabo y pues lo recomendaría bastante. Gracias.